Bienvenidas y bienvenidos a la primera unidad del curso masivo abierto y en línea sobre aprendizaje basado en proyectos. Los dos objetivos fundamentales de esta primera unidad son familiarizarnos con el concepto de aprendizaje basado en proyectos y realizar un primer acercamiento a proyectos de referencia que nos permitan establecer criterios de calidad para el diseño de nuestros propios proyectos. Para ello te proponemos realizar ahora una serie de actividades relacionadas con algunas herramientas potencialmente útiles para tu propio aprendizaje y fundamentales para participar en este MOOC. En primer lugar el curso cuenta con un calendario de Google que te animamos a compartir. En este calendario aparecerán las diversas tareas, actividades y actuaciones que se vayan desarrollando a lo largo del curso, así que puede ser una buena forma de mantener el ritmo del curso y organizar tu propio trabajo. En segundo lugar, la parte fundamental de este curso no son los contenidos que podamos ofrecer en esta plataforma o en la red, sino tu propia actividad de diseño de proyectos de aprendizaje. En este sentido te animamos a que utilices un blog como diario de aprendizaje y como portafolios, un lugar donde guardar tus reflexiones y anotaciones a lo largo del curso. En concreto, te animamos a redactar una primera entrada con el siguiente contenido. Escribe una entrada con tu presentación, es decir, con tres detalles que te gustaría que conociéramos de ti, con dos de tus actividades favoritas y con un deseo que te gustaría ver cumplido. Puedes escribir un texto, pero también te animamos, si te parece bien, a preparar una presentación multimedia. Además, sería interesante que nos comentaras cuáles son tus expectativas e inquietudes respecto al MOOC sobre aprendizaje basado en proyecto, recogida en tres imágenes que o bien crees o fotografías o bien elijas de un repositorio de imágenes, cuidando eso sí que sean una imagen cuyos derechos de uso permitan que pueda ser utilizada libremente, como explicamos en la sección recursos de ayuda. Para esta actividad puedes usar, por supuesto, un blog que ya escribas con anterioridad a este MOOC o bien crear uno nuevo. En tercer lugar, buena parte de la discusión y la difusión de los contenidos de este MOOC tendrá lugar en la red social Twitter. Así que te animamos a seguir el perfil ABP MOOC, a usar la etiqueta cuadradillo ABP MOOC-INTEF y también a usar listas de participantes que te permitan gestionar la información que se genere en este MOOC. Finalmente, un curso masivo como este ofrecerá muchas oportunidades para que tú y tus compañeros y compañeras podáis generar contenidos. Una forma de estar al día en aquello que se está produciendo dentro de este curso es suscribirte al boletín de noticias o newsletter y esta es, por tanto, nuestra cuarta y última actividad. En cuanto a los recursos disponibles en esta plataforma, en los dos siguientes vídeos te mostraremos las ideas claves y las tareas a realizar en esta primera unidad para la obtención de emblemas. Las ideas claves de esta primera unidad giran en torno a la definición de aprendizaje basado en proyectos y el establecimiento de criterios de calidad para el diseño de proyectos. En cuanto a las tareas, en esta primera unidad reflexionaremos acerca de las ventajas y desventajas de la enseñanza directa y el aprendizaje basado en proyectos y también localizaremos y analizaremos un proyecto de referencia para aplicar los criterios de calidad que definen un proyecto eficaz y memorable. Así pues, con tu trabajo y las ideas aquí presentadas, esperamos que al final de esta unidad seas capaz de tener una visión clara de qué significa aprendizaje basado en proyectos, de justificar la elección de la metodología ABP para tu propia docencia y de localizar y analizar proyectos de referencia a partir de criterios de calidad apoyados en la práctica reflexiva y las conclusiones de la investigación educativa. Por último, permíteme recordarte que tienes a tu disposición el vídeo de presentación del curso, en el cual podrás revisar sus objetivos, estructura, contenidos y las competencias que esperamos desarrollar, así como los detalles relacionados con los materiales a tu disposición y la evaluación del mismo. Sin más, comenzamos.